Música Serie Divulga 4 Treble El Nordic Walking o Marcha Nórdica El Nordic Walking o Marcha Nórdica consiste en caminar con bastones. Tiene su origen en Finlandia, en la década de 1930, en que se empleaba como entrenamiento de fuera de temporada para esquiadores de esquí de fondo. El primer uso documentado fuera del ámbito deportivo se remonta a los años 60, en que una profesora de educación física de Finlandia, Lena Haskelainen, introdujo la marcha con bastones en sus clases de educación física. El Nordic Walking o Marcha Nórdica consiste en añadir a la forma natural de caminar el uso de unos bastones que nos ayudan a propulsarnos hacia adelante. Es importante resaltar que el patrón de biomecánica de la marcha normal se mantiene en todo momento. No dejamos de caminar de forma natural. Aunque muchas veces se confunden, el trekking y el Nordic Walking son disciplinas totalmente distintas. Mientras que en trekking los bastones se llevan delante y se utilizan como apoyo, en el Nordic Walking los bastones se llevan siempre en una diagonal detrás de nosotros y nos valemos de ellos para propulsarnos hacia adelante. En el Nordic Walking integramos la actividad del tren superior y empleamos todas las grandes cadenas musculares, de manera que puede considerarse un ejercicio aeróbico muy completo y de bajo impacto. El Nordic Walking se basa en tres premisas. Una postura correcta, una forma de caminar correcta, manteniendo el patrón de marcha normal y natural y por último un correcto uso de los bastones. Los bastones deben ser específicos para el Nordic Walking, ya que entre otras cosas disponen de unas correas especiales que permitirán un empuje correcto y una transmisión de fuerza efectiva. El Nordic Walking ofrece ventajas fisiológicas, psicológicas y de implementación. Para leer más acerca de estas ventajas, puedes acceder a este artículo publicado en la revista PUNS Medicina del Deporte a través de nuestra web 4treble.com. Practica Nordic Walking y mejora tu salud. Este vídeo pertenece a la serie Divulga de 4treble. Somos especialistas en rehabilitación oncológica. Para más información visita nuestra web 4treble.com. Muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!